Hola gentecias, de aquí soy Sin Master con un nuevo vídeo Con GiveUp 2, ¿por qué no? Jugué al 1 hace muuuuucho tiempo No sé cuánto realmente Tengo ni idea Pero muchísimo Así que vamos a jugar al 2, ¿por qué no? No tengo absolutamente nada Nada que hacer esta tarde, la verdad iba a quedar con unas amigas Pero nada, ella está mala y no No pueden quedar, obviamente Hay que recuperarse y ponerse bien Así que vamos allá He desactivado el sonido esta vez Y luego ya os pondré música, Vocaloid Como os suelo poner últimamente En algunos vídeos Básicamente por el hecho de que En el GiveUp normal At Red For A Fifth Party Me... Me pedí... Me metió ahí un aviso de comunicación Copyright, ¿sabes? Por la musiquita del GiveUp Y eso, pues, hasta luego ¡Dios! Va un poco mal Me parece a mí No sabría decirlo, la verdad ¡Hop! 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 ¡Ahí estamos! ¡Hop! ¡Ahí estamos! Si va ligeramente mal de FPS Ya lo siento ¡Hostia! Casi me como los pinche Chicos Como te estoy diciendo Si va mal de FPS Ya lo siento ¿Vale? Creo que va un poquito mal ¿Verdad? ¡Coño! Voy a dejar un poco la calidad De imagen En low A ver... ¡Uy! ¡Continue! Vale, ahora sí va mejor Vale Ya sabéis que mi ordenador Es un poco malo Todavía en el viejo El que tenía antes El otro portátil Me iba a ir un poco mejor Oye, pues prefiero Que vaya así un poquito petado Así puedo ver mejor las balas Nada, realmente no va petado Va bien, eh Hostia, el láser Sí, sí que va bien Sí El láser va a ser velocidad Normal y corriente Vale, lo tengo Lo tengo Lo tengo ¡Noooo! ¡Nope! 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 ¡Noo! Me dio, güey No me pillará Mierda No me alcanza No me alcanza No me alcanzará Vale, me he hecho nada Eso puso para hacer unos animes Que vienen después de este ¡Maldita sea! ¡Huop! ¡No! ¡Uy! Me cago en... ¡Noooo! Me cago en todo Qué mal calculada eso Realmente esto lo estoy haciendo a propósito Para que se marque bien el recuadro ¿Veis que se ve muy bien ahora? ¿Dónde está la base? La parece esa... No Tío, me ha rozado el talón Tengo que acordarme luego de ajustar el volumen Para que solamente... Si no, os reviente los oídos La edición... ¡Oh, Dios mío! Ahora sí que me ha bajado de FPS ¿Cómo se ha notado? Vale Suicidio, un segundo Vale Vale, no Lo he hecho mal Suicidio No Ahí sí ¡Uy! Casi ¡Uop! 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 ¡No! ¡Caquita! ¡De la buena! Venga, hombre Me he quedado atascado ¿En serio? ¡Nope! ¡Nope! ¡No, no, no! ¡No te caigas! ¡Me he suicidado! ¡Wiggle, wiggle, wiggle! ¡Wiggle, wiggle, wiggle! ¡Oh, yeah! ¿A que no sabíais que se puede pasear ese...? Ya, aquí ya no Aquí el tío sabe que... Sabe que te vas a pasar de esa manera Y te impide, ¿sabes? ¡Wiggle, wiggle, wiggle! ¡Wiggle, wiggle, wiggle! Pondría Y Evan Polka De... De fondo Porque mola Y Evan Polka Sin más Pero la gente me diría ¡Te copias del Rubius! ¡No me copio del Rubius! Y Evan Polka Mola de punto ¡Coño! ¡Oh! Desbloqueado un nivel bonus Luego lo pruebo Así que pondré su Kikiray O... No sé No sé ¿Cuál puedo poner la verdad? ¿Eh? Electric Angel Supongo Es mi favorita Arnilen Sí Estoy hablando aquí De la música Y a poner en... Luego una edición ¿Por qué? ¿Por qué? Me aburro En este juego No hay mucho que comentar ¡Oh Dios mío! El muñeco azul va corriendo por los pasillos Se acerca la prueba de fuego Se para para no quemarse Es inteligente Empieza a pasar Cuidado con la cuchilla Lo pasa de sobra Salta, salta, salta Y llega hasta la puerta Empieza a correr Pasa la pared eléctrica Salta sobre el rino Y sigue su camino Y sigue su camino Se para el momento Para que pase la cuchilla Giratoria Y vuelve hasta la prueba del fuego Se tiene que parar Se tiene que parar Está parado Está parado Pasa perfectamente Y no me gusta esta parte Venga, hombre Está cerrando ya Hop 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 No pasa ya Hey, 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 hey Hey Yeah Vale Esperamos Ahora Ahora Perfecto Bien Nos empezamos Vamos con el primer murciélago ¡Murciégalo! Alguien me matará por eso Ahí Cuidado con el murciégalo Murciégalo Caca Murciégalo Caca Perfecto Bien Bien Me lo pasé Venga, hombre Me ha rozado La puntera De la bota Y si que me ha tocado el pie Eso Ah, pues pasa de sobra Uy, pues casi me da Para hacer tonto Coño Me ha pegado otro lagazo Ahí Ah, cuidado Fuego Ahí estamos Pues bueno ¿Qué me podéis contar Aunque no os pueda escuchar? Pues no lo sé No lo sé No lo sabemos Mira, mira Sí Después otra cosa Estaba saliendo ahí Ups Muy tarde Ups Muy pronto Ahí No Ahí estamos ¿Sabes qué más haría? Que pulsando hacia abajo Te deslizaras ahí En el suelo A lo Pero no Vamos a cruzar esta cuchilla Muy bien Ahora Vale Cuidado El murciégalo El murciégalo El murciégalo El murciégalo ¿Por qué pones lava, tío? Fui Dice que puedes fallar Aquí no te van a juzgar No, solo vas a matarme Una y otra vez Maldito Ese es tu plan Matarme mil veces Antes de que me rinda ¿Verdad? Pues no lo conseguirás Mujajaja Murciégalo Murciégalo Cuchilla Fuego 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 Cuchilla Cacharros que se Me cago en Me he comido los pechos En serio O sea Lo que menos te mata Aquí en esta habitación Y me lo como Tenía hambre el muñequito Tenía hambre de un buen pincho De patatas Obviamente Y panceta Venga 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 Perfecto Pasamos Espera Ahora Cuidado Vale Vale Con cuidado Cruzamos Baja la cuchilla Muy bien Salta a la lava Espera Y cruza Muy bien Diecisiete Venga hombre Vale Cruzo de sobras Y mantengo pulsada Desde el principio A la derecha Vale Oish En serio Ahí sí Hop Hop Vale Ahí está Vale Es que ya se empieza A petar el PC Un poquito Porque ya hay muchas cosas En pantalla Y hay otro rino rino Ahí adelante Vale Murciégalo Cuchilla giratoria Fuego Cuchilla giratoria Murciégalo 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 Me cago en la madre Pues nada Pues nada Ay el murciégalo Hop Vale Venga 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 Muy bien Venga Muy bien Venga Muy bien Muy bien Muy bien Todo Eh 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 Ah Ahí estamos Que digo yo Como te mata un murciégalo O sea Te churro pa' la sangre Como sus congéneres Los vampiros A la fuera Ahora No Cagada Total Me cago en todo En serio Murciégalo Murciégalo Parece No sé Estoy diciendo algo De algún murciano O algo ¿Sabes? Venga Hombre Me ha rozado Los pelos No ¿Por qué? Malditos Murciégalos Malditos Murciégalos Nope Nope Ni Una cosa Si habéis llegado hasta aquí Es que os gustan los vídeos de mi canal O que sois unos haters Que simplemente os aburréis mucho O gente que se aburre mucho Que ni ser hater También puede ser Hay muchas opciones Bueno Si habéis llegado hasta aquí Y tenéis tiempo y ganas Podéis comentar exactamente Bueno No exactamente Yo que sé Podéis comentar Que os guste mi canal Sigo con el ¿El Tube Tycoon se llama? Tube Tycoon Tube Tycoon Si tuve Tycoon O subo el YouTube's Live Que lo tengo también Cosas que son gratis Sobre todo Tengo gratis Lo me va diciendo O yo que sé Un Turnet Payday 2 Coño Los lagasillos Minijuegos ¿Qué queréis que suba? No En serio No lo sé Como aquí la gente No comenta Que le gusta O no le gusta Del canal Yop 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 Si suben un video Si suben un video Que ese video En esa actitud No me ha gustado Le doy like Igualmente A ver si sea muy malo El video Y no me haya gustado Nada O el juego No me gusta nada No le doy dislike ¿Por qué? Pues simplemente Apoyo al canal Pero yo que sé Si queréis En vez de darle dislike Podéis ponerle en los comentarios O darle dislike si queréis Pero vamos Pero ponéis comentarios No me gusta este juego Sube este otro Obviamente Es preferible Si me decís alguno Ya que ha subido O que sepáis que tenga O que sea gratis O yo que sé Sube este Con amigos Como el NetHipixel Que está subiendo ahora Uh Eso me ha rascado la espalda Me picaba y me ha rascado la espalda Bien He pasado Joder Me ha costado Va a tecaar bien el rinoceronte Vale 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 Lo he pasado Lo he pasado Lo he pasado Vale 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 La cuchilla La cuchilla Vale Llega la lava Vale 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 Lo tengo Lo tengo Madre mía Que me ha costado este nivel Que estaba comentando Ah si lo de Lo de Wow Estoy viendo todo esto Lo que hay Me estoy andando flipado Lo de que comentéis Que queréis que suba En serio Eso ayuda mucho El saber que Os gusta el canal Y que no os gusta Ayuda mucho Cualquier youtuber Porque después de todo Aunque yo haga los vídeos Ya por diversión O sea Muchas veces no tienen visitas Ni nada Ni casi Ni subo suscriptores Ni nada Yo hago los vídeos de youtube Porque me gusta hacerlos De vez en cuando Y no sé Pues Hoy dios Hoy dios Ay dios Voy a acabar un segundo Vale Para Como iba diciendo En serio Como iba diciendo Comentad lo que os gusta Y no os gusta El canal En los comentarios Viva la redundancia Porque si yo Si no Yo no sé Joder Hoy no sé Hablar Maldita sea Si no Yo no sé Que queréis Que suba La verdad Yo que si Suba No sé Por favor No me pidáis Vlogs No me pidáis Vlogs Porque si me pidáis Los vlogs Lo voy a subir Pero no me gusta Hacerlos No me gusta Hablar en público No me gusta Hablar en general Y si queréis Ver Vídeos Niños Hablando De temas Iros a twitter A veces me aburro Y hablo Sobre cualquier tema Tengo que hacer A propósito Sobre el Taurismo Es cierto Bueno No calculo Nunca Vino Los rayitos Me doy cuenta Y si queréis Oh dios, me ha depasado, que dices Uff Ay dios Lo voy a dejar por aquí, planta 19 Porque, wow O sea, wow Suficiente He manchado antes, he pintado toda la puta Pared de pintura roja Bueno, vamos a dejarlo por aquí Vamos a rendirnos, sí, 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 dame, me rindo Es un concurso Felicidades, te has rendido ¿Qué? ¿Dónde estoy? Estás en televisión Así que todo esto ha sido un Programa de show enfermo Con premios ¿Sabes qué has ganado? ¿Premios? Pero he muerto, he muerto un montón de veces Creo que lo he hecho ¿Has ganado? Una tabla de quesos por 15 dólares Valorada en 15 dólares ¿En serio? Oh... No No Creo que me daré la tabla Hasta luego chicos Hasta el siguiente vídeo ¡Adiós!